Y me dejó así, con la palabra en la boca, después de toda la cercanía que hemos tenido, Grace. Solo a mí se me ocurre pensar que Isabela Maldini podía cambiar. La verdad que yo tenía mucha ilusión con el negocio de la comida y eso. Hija, ¿me estás escuchando? Ay, no, mami, perdón. Es que... mi tía Tere me dijo algo que me dejó pensando. Ah, sí, claro, que yo soy la responsable de la desgracia de todas las mujeres en esa casa. No te parece una tontería. ¿No te parece una tontería? A ver, no creo que nos estés arrastrando. Felizmente. Pero... Hay un pero. Pero, mamá, entre las tres nos estamos haciendo mucho daño. ¿De qué estás hablando, Grace? Mira, yo sufro por Nicolás. Y tú sufres por mí. Mi tía Tere sufre porque se le está pasando el tren. Y tú y yo sufrimos por ella. Y tú... Yo no les doy ningún motivo para que se preocupen por mí, hijita. ¿Eres feliz? Ay, por favor, hija. ¿Qué pregunta me haces en este momento? Mamá. ¿Eres feliz? Y como tú no eres feliz, mi tía Tere y yo sufrimos por ti. ¿Pero qué cosa estás diciendo, Grace? Sí, y así vamos a seguir infelices hasta que hagamos algo para cambiar las cosas. A ver qué propones. ¡Charo! Traje al chamán para hacerte la limpia. Bueno, acá está el chamán. Ha venido a hacerte la limpia para que te quite todo ese karma negativo, Charo. Pero yo las veo a las tres media congojada. Oferta por ser luna de plenilunio y equinoxio. Les hago las tres limpias por el precio de dos. Y de ahí vamos a buscar a mi amiga la Gladys para que le haga un amarre. Porque el Miguel Ignacio no se quiere comprometer con ella. Por favor, que se vaya desvistiendo la de la limpia. ¿Qué? No, yo no me voy a quitar la ropa. ¡Oh, señora! ¡Soy profesional! Teresa, ¿puedes entrar un momento, por favor? ¿Para qué? ¡Entra! A mí nadie me va a hacer una limpia. ¡Charo, hazlo por nosotras! Teresa, ¿tú escuchas las palabras que salen de tu boca? En realidad no suelo hacerlo. Bueno, prácticamente me estás achacando la responsabilidad de tus fracasos amorosos. En fin, Grace acaba de convertir algo tan absurdo como todo lo que me quieres achacar en algo lógico y sensato. No podemos seguir así. Encerradas en esa casa, llorando nuestras penurias, nuestras penas amorosas. Eso nos hace daño, nos consume. ¿Qué propones? Hacernos cargo de nuestras vidas. Sacar adelante algún proyecto. Seguir adelante con el negocio del bufé. ¿Bufé? Yo estoy contigo, mami. Ay, pero si no tenemos los contactos de la Isabela. Bueno, pero conseguimos los nuestros. Teresa es tu decisión. O te haces una limpia, un amarre, ir de por medio y seguimos igual, o sales de una vez de ese agujero emocional en el que te encuentras. Voy a hablar con el chamán. Le voy a decir que se vaya para su casa. Muy bien. ¡Don Alejo! ¡Papá! ¡Papá! ¿Ah? ¡Apuelo! No podía dejar pasar la oportunidad, hija. ¡Papá! 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 Vamos a pagar el servicio, ¿verdad, hijita? Sí. ¡Ah! Bueno, ¿qué? ¿Vamos a hacer toda clase de comida? No sé, eso depende de ti. Podemos empezar haciendo buffets criollos y comida regional. O podemos hacer pachamanca. Y le pedimos ayuda a mi papá, que es experto en eso. Y también podemos poner sopas. Y mi papito nos puede ayudar. Él es un experto haciendo sopas deliciosas. Claro, solo cuando quiere. Y podemos proponerle que sea socio minoritario. ¿Saben algo? Hace mucho que no me sentía tan ilusionada. Es una ilusión tan bonita, tan constructiva. Y lo mejor es que esta ilusión no tiene nada que ver con un hombre. Por supuesto. ¿Quién necesita de un hombre para ser feliz? Así es. ¡Holas! Por si acaso, el señor Raúl y la señora Viviana han regresado bien peleados. Los hermanos acaban de entrar a su casa y me parece que esta será su última pelea. Para mí. Para mí. Que ahora sí se divorcian para siempre, Abuelta. Ay, Charo. No, no te preocupes. Yo estoy concentradísima en nuestro proyecto. Muy bien, mami. Gracias, Lactito. Yo sabía que la Viviana no era mujer para el Raúl. Estaba segura que tardó temprano y ellos iban a terminar. En cualquier momento la Viviana saca todas sus cosas y deja al platanazo abandonado. ¿Y después qué te... Llevas tu chifón y asunto solucionado. Bueno, ¿podemos concentrarnos? Mamá, tú fuiste la primera en motivarnos. Claro, claro, claro. ¿Para qué vamos a vivir pendientes de lo que le pasa al resto? ¿Para qué vamos a vivir pendientes de lo que le pasa al resto? Ay, ahora quiero pa. Hola. Uy, no saben, no saben, no saben. La señorita Viviana estaba por dejar el platanazo. Y de pronto, y yo creo que por el poder de mi Otto, se han amistado. Ya ni siquiera escucho rudo. Uy, verdad que se está orinando. Vamos, hijitas, a la piche. Permiso, permiso. A la piche. Vamos, vamos, vamos. Que se los dije, no vale la pena fijarse en la vida de otros. ¿Para qué perder el tiempo? A ver, yo creo que el afiche debería tener unas letras así rojas, fuertes, bien llamativas, que llamen la atención. ¿Qué opinan? Este volante es perfecto. Chicas, de ahora en adelante nos vamos a convertir en dueñas de nuestro futuro. Muy bien, ahora solo tenemos que ir a imprimir esos volantes, mañana los repartimos y todo el mundo sabrá de nosotras. ¡Ay, qué emoción! ¡Lo logramos! ¡Oh, sí! Listo, paradero final. Gracias, Joel. No, de nada, de nada. Más bien lo que te debo de la niña del compromiso. Después, después. Uy, no podemos ir a mi casa. ¿Por qué no? Porque ahí está el carro de mi papá. Ah, qué pena, a ver. Bueno, demos una vuelta por ahí. Bueno, vamos. Joel, no te preocupes, yo llevo las maletas a mi gato. Chao, Joel, gracias. Vaya, 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 vaya con Dios. Vaya con Dios, muchachos. Qué bien me siento, por Dios. No me van a creer, ¿eh? La hija del plantanazo, yo no quería nada con Manolo, pues estaba bien de España. Pero yo lo detuve, ¿sí? Lo llevé en mi moto y ya le habló con unos consejos. Y vea, están juntos de nuevo. Avísanos. Voy a celebrar el regreso de mi clomo. ¡Me siento como Cupido! ¿Por qué? ¿Por qué Joel me tuvo que hacer esto? ¿Por qué tenía que ayudar así al Manu si él sabe que yo adoro al Manu? ¿Por qué tenía que ayudarlo a que se reencuentre con la Luciana? Ahora yo sería el paño de lágrima del Manu. ¿Y luego qué? Maríado te propone matrimonio y después qué. Ese chico ha sido capaz de hacer reportajes en la luna con tal de alejarse de títere. ¿Qué caso nunca vamos a ser felices? Vamos a pensar en nuestro negocio. ¡Hola! ¡Hola a ti! ¡Hola a los pastores! Seguro ahora vienes a buscar a la Charo. ¿Yo te diste cuenta que la francheca no te va a dar ningún hijo? ¿Qué es todo esto? ¿Un gran zaparracho? ¡Teresa por Teresa! Ay, mi culpa. No, 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 no te preocupes. En realidad vine porque mami y yo queríamos invitarte a almorzar mañana. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, como agradecimiento. Si no hubiera sido por ti, ella y yo no hubiéramos regresado. Ay, bueno. ¿Y cómo están? Te puedo decir que por fin las cosas están bien. Me da mucho gusto. ¿Todos estamos invitados? Tres, esta vez no es... ¡Por Dios! ¡Te dije que está duro! ¡Es un gran zaparracho! Bueno, entonces mañana almorzamos juntos. Mañana almorzamos. Bueno, me voy que dejé a mami ahí para el tono. Vaya, vaya. Gracias por aceptar, ¿eh? No, encantada. Gracias a ustedes. Chao. Chao. Reina podrá decir lo que le dé la gana. Pero qué bien me siento. Tienes la sonrisa angelical. Tan sincilla tienda encantadora. ¡Caleta! Qué bueno verte nuevamente por el barrio. ¿Todo bien con Francesca? ¿Por qué no me dijiste que el juez que nos casó era un actor? Doctor San, ¿de hecho algún problema? No, Giro, todo está solucionado. Bueno, creo que me lo merecía. Pero no pega tan fuerte, ¿eh? No, Giro, todo está solucionado.